Hola, hoy vamos a preparar una receta de kebab muy sencilla pero delicioso. Es un ritual encantador porque puedes marinar la preparación el día anterior. Te mostraré un truco que me gusta hacer, que es ir al parque y buscar una rama de romero para usar de pincho. Así que aquí tenemos un pincho natural increíble. Y ahora vamos a tomar un cuchillo y vamos a hacer un corte seco para quitar el tallo y ya está listo el pincho. Muy bien, vamos a comenzar con la marinada para ablandar la carne y darle sabor. Comenzamos con algunas cucharadas de aceite de oliva. Vertemos un poco de jugo de un limón y sazonamos con sal, pimienta y hierbas. Podemos usar hojas de laurel. Vamos a separar las hojas del tallo y vamos a aplastarlas en el mortero. Va a quedar increíble. Vamos a usar un poco de romero también. Agregamos un poco de sal para darle textura y que se una todo. Y vamos a aplastar bien todo hasta que quede como un puré. El olor es fantástico, me encanta. Tienes que tener un mortero en casa, que es muy útil para lograr sabores maravillosos. Es el utensilio de cocina más antiguo del mundo y no lo tienes que enchufar. Vamos a triturar algunos dientes de ajo y se va a formar una especie de pasta. Esto es muy importante. Con esta pasta marcarás la diferencia y harás una marinada increíble. Vamos a mezclar todo. Y ahora voy a tomar este tierno y delicioso cordero asado que está cortado en trozos de dos centímetros. Con esto podremos hacer entre cuatro o seis kebabs grandes. Ahora vamos a agregar los vegetales. Vamos a tomar unas bonitas cebollas rojas y vamos a cortarlas en cuatro trozos. Y naturalmente se formarán pequeños pétalos de cebolla. Puedes usar los pimientos del color que quieras. Vamos a cortarlos del mismo tamaño que el cordero. Y luego vamos a colocar los trozos en el pinche. Ahora vamos a cortar un chile en dos. Y vamos a quitarle las semillas que son lo que lo hace picante. Algo que suelo olvidarme de agregar es una planta que puedes encontrar en el jardín, que es el orégano. Cuando florece debes cortar las hojas, colgarlas cerca de algún radiador o de alguna ventana y obtendrás este orégano seco fantástico. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Lo ideal sería que dejemos marinar la preparación durante toda la noche. Eso marcaría totalmente la diferencia. Hoy no lo vamos a hacer, pero estará igualmente delicioso. Cuando lo hagas en casa, déjalo marinar más tiempo. Ahora vamos a armar nuestros hermosos kebabs. Primero carne, luego cebolla. No debemos apretar los ingredientes demasiado. Quiero que la carne y las verduras estén expuestas a la misma cantidad de calor cuando se cocinen. Seguimos armando los otros kebabs. Y ahora están listos. Puedes hacerlos con carne de cerdo o de pollo y con otros vegetales. Quedarán hermosos cuando los emplatemos. Ahora vamos a hacer un pan plano para poner dentro nuestro hermoso kebab. Haz clic en el enlace para ver la receta de masa de este pan. Vamos a cortar la masa en cuatro. Ya tenemos listos los kebabs y los panes planos. Para asarlos vamos a usar una parrilla común. Y también voy a usar un cuenco de metal de este tipo. El cuenco nos ayudará a que se concentre la temperatura más rápido. Ahora vamos a estirar bien la masa del pan. La extendemos hasta que quede de alrededor de un centímetro. Como el cuenco no es tan grueso ya debe haber tomado bastante temperatura. Así que vamos a colocar la masa dentro del cuenco. Colocamos la masa por encima de esta manera. Y vamos a colocar los kebabs en la parrilla para que se cocinen tan bien. Les daremos mucho amor a estos hermosos kebabs. Y ahora vamos a ver cómo está el pan. No hay que apurarse. La masa debería comenzar a romperse. Mira cómo se ve. ¿Ves lo rápido que hicimos el pan? Solo le tenemos que dar un poco de calor de un lado. Vamos a usar las hojas de romero como pincel para dar más sabor. Con esto también marcaremos la diferencia. Eso es. Se ve realmente hermoso. También puedes decorar con algunas hojas verdes. Podemos sumar repollo rojo que le dará más color. Agregamos algunas hojas de menta que aportarán un aroma fresco. Agregamos un poco de yogur natural. La mezcla de yogur y menta quedará increíble. Delicioso. Ahora quitamos el pincho y colocamos bien todo dentro del pan. Y así terminamos nuestro maravilloso kebab. Vamos a enrollar el pan y apretarlo bien. Y vamos a probarlo. Está delicioso. Está increíble. Si quieres ver todos los utensilios y productos de cocina que usé en este video, puedes echarles un vistazo en mi página web. Haz clic en el enlace para ver la tienda de Jamie Oliver. Te va a encantar. Te va a encantar.